10 preguntas sobre el paleolítico y mesolítico o la comunidad el hombre de neandertal es considerado como homínido avanzado por a usar el fuego de vivir en comunidad c tener posición erecta de poseer visión estereoscópica e poseer lenguaje articulado la respuesta correcta es la alternativa y poseer lenguaje articulado el homo sapiens neandertalensis surgió en el a neolítico b paleolítico superior c paleolítico inferior d mesolítico e paleolítico medio la respuesta correcta es la alternativa e paleolítico medio la extinción de la megafauna debido al cambio climático ocurrió en el a paleolítico superior b paleolítico medio c paleolítico inferior d mesolítico e neolítico la respuesta correcta es la alternativa de mesolítico el homo erectus se caracteriza por a descubrir el fuego b tallar los primeros utensilios c desarrollar la religiosidad de desarrollar el arte rupestre e construir palafitos la respuesta correcta es la alternativa a descubrir el fuego animal que se extinguió debido al cambio climático a caballo b cocodrilo c mamut d chimpancé e jirafa la respuesta correcta es la alternativa c mamut la respuesta correcta es la alternativa c mamut lente al a homo sapiens neandertalensis b homo erectus pekinensis c homo sada sapa sada s sont de homo habilis e australopitecos africanos y La respuesta correcta es La alternativa C. Homo sapiens sapiens Periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico A. Mesolítico B. Cuprolítico C. Prehistoria D. Paleolítico inferior E. Paleolítico medio La respuesta correcta es La alternativa A. Mesolítico El arte rupestre consistía en A. Realizar pinturas en el interior de las cuevas B. Realizar estatuillas de piedra que pueden ser transportadas C. Realizar objetos que sirven para la construcción de viviendas D. Realizar pinturas en el interior de los castillos E. Reparar las tumbas de los muertos A. Realizar pinturas en el interior de las cuevas La respuesta correcta es La alternativa A. Realizar pinturas en el interior de las cuevas El homo sapiens vivió en el interior de las cuevas El homo sapiens vivió en el periodo A. Paleolítico inferior B. Paleolítico medio C. Mesolítico C. Mesolítico D. Neolítico E. Paleolítico superior La respuesta correcta es La alternativa B. Paleolítico medio Los logros más importantes del paleolítico son los referidos a A. La capacidad de supervivencia y el arte rupestre B. La domesticación de plantas y animales C. El descubrimiento del arco, la flecha y la cerámica D. El surgimiento del lenguaje y las aldeas E. La elaboración de herramientas y la utilización del fuego La respuesta correcta es La alternativa E. La elaboración de herramientas y la utilización del fuego Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa Para seguir aprendiendo sobre historia A. La utilización del fuego